La única manera de acabar con la pobreza es generar los grandes derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura. La principal tarea que tenemos como gobiernos es disminuir los privilegios, acabar y erradicar la corrupción para que haya recursos para poderlos destinar al beneficio del pueblo. Estamos invirtiendo, por ejemplo, en Michoacán, en una presa en Michoacán entre el Estado de México y nosotros para hacer más eficiente el riego, para que haya más agua, para que pueda llegar a las ciudades. Y al mismo tiempo, pues seguir promoviendo desde el gobierno, desde el Estado, todas las políticas de equidad que se requieran. La doctora Claudia Sheinbaum, quien se destaca no solamente por su trayectoria académica y política, sino por ser una persona con gran calidad humana y un enorme corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!